Y la gente en la escalita o la milla Vamos a ponerle su canción favorita el día de hoy con sonido Hoy con sonido pirata Vamos a bailarla Fíjese sabor Vamos a bailarla El pequeño Crisias Ya llegó el carabielito Fíjese sabor Vamos a bailarla Chile, neumon y papaya Todos los malitos yo con la luz a pantalla El Chicano y sus dos amores El Viola, el Güero Caguamero El Niño Perro Yoli Todos los MK36 Vamos a bailarla Desde la Canosa o Limos Hasta San Pablo llegamos Los chicos de la calle Atrás así nos llamamos El Sergio Alejandra Ya llegó el buen amigo Mario Toda la banda Toluca Todos los Gérmenes Ándale Osito El Chiras y el Rambo El Pepe y su amor Paola Y sus dos pequeños Los primos del Callejón El Chiras y el Rambo 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 Con esa casanza damos para todos los celos del Bora Bora, el hogar que te enamora. En exclusiva, ándale mi Rafa el Moncho, ya llegó el famoso Morris, el Josecito Marihuana, ya está con nosotros el brazo del güero estoño, el Luis, el famoso Cristian, ándale Reyes, el Braya de Diego, el Nico, el Swain, ese es el Terry, y el famoso Román. Venga ese sabor, todos los malditos Jokers, el güero Caguamero, el Chicano y sus dos amores, todos MK36, ándale, ándale mi Jaimito Piratero, Chelas, Champas, Oscar, todos hermanos Vandama, vayá, 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 ya llegó la flaquita y gase la señora Brown, ándale Beba, Pinto Andrea, Choco Miles Plus, eres las banditas sin amor, papalotla, Las Galas, todos los quimborros, el Surveldo Mismi, toda la pauta, el famoso Draken, el Pollo Draken, el Cero Bota, Paso, la Segueta, el Chorres Mini, toda la banda, Le Paltango, con la voz de huevos. En exclusiva la organización 2-9, el Humber Panda, Burraca, Mare, Pider, Daya, Perrito, Pefolla, Nati, César, y Gata. Vamos a bailarla, todos los malditos Jokers, Jokers, Caguamero, ya llegó el Chicano y sus dos amores, David Lola, y toda la Meca 36, Yuli. Gata. Venga los amores, venga los amores, que bonitos sean los amores en el suciba, Ganyo Cucu y el Pequeño Muevito, el Mente y la Terce Inverable, todas las banditas sin amor, pero en el lado. Vaya, venga, 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 la jueves para allá, la jueves para acá. Puro, poro, puro, 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 cumbia, pero son lideros. Vamos a ser exclusiva, toda la banda Fuerza 2000, acaneciendo tamales para su amor, en exclusiva. Hoy la acompaña, eh, 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 eh. Mándale rodas a Goma Licuadora, Loma Internacionales Radios, hoy y siempre con Pirata. Vaya, venga, ya está bailando la Cholondrina, ya está bailando la Princesa Cholondrina, el famoso güero Choco, y todos los primos del Callejón. Y desde la ciudad de los vinos, hola gente, el sonido de Discovery, desde Chicago, hoy no más. Apoyar al sonido Pirata, es una misión, es un gusto enorme de corazón. El famoso Cerca Alejandra, el buen amigo Mario, allá desde la canoa. Eh, 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 eh. Hoy no más, el Choco es para allá. No más, el Choco para allá, el Choco para acá. Todos los callejeros, siempre Pirata de corazón. Venga ese sabor. Uno, dos y tres, ya se la pelaron, ya estamos aquí los malditos yocos. El perro y el chicano, el niño perro y uní, es el caguamero. No más, no más, no más, no más, no más. El lengua, sonido de Discovery. Ya nos acompaña el niño del perrocito que estás en las alturas. Bendice a los escorpión, de todas sus locuras. Grifa, cabezón, el gato, pancinas, el machici, Atalizaki, el chorro, Aymash, el fuerte de tripas. Y su gran amor, Maricross, su estrellita. Eh, eh, eh. Sabroso, sabroso. Como le gusta esa canción a mi Jaime. Ya llegó el pan. Vamos a bailarla. Para allá, para acá, para allá, para acá. El Choco para allá, el Choco para acá. Nos vemos en el callejón siempre, Pirata, Piratazos. Vamos a bailarla, en exclusiva, para producciones. Producciones Leo, ya nos acompaña Producciones Leo. Hoy para mi compadre Leo, la pequeña Abby, siempre con Pirata. Todos los malditos, con el famoso güero, el chicano, el niño, el perro, yuli. Caguamero, MK36. Ese que es el rope, uno, dos y tres. Todos Master Dogs, una y otra vez. Fuego Pirata, el marzo de Polín. Y somos la Caris, Miguel y el Conejo. Ya llegó el viejillo, ya llegó mi banda. Nomás el Chaco. La linda Isby. Fin Morros. La balota, la escala. Hoy no más. La metita su hipotipo. Ándale, rapper. Llego mi Pepe Toñera, los primos del callejón. Hoy no más. Eh, 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 eh. Vaya, vaga, vaya, vaga. Sí, señor, desde Guamanta, Transcala, toda la familia Rocha, Verde, Blanco, Rojo. Es el color de mi bandera. Siempre reinando donde quiera. Guamanta, guardemos. San Antonio 613, todo el barrio Baco. Venga, se saba. DJ Yankel. Ingeniero Ángel. Es el ingeniero Ángel. Súbele sin miedo, papá. Eh, 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 eh. En lenguas, sonido de jóvenes, ya nos acompaña. Mira nomás. El ingeniero Ángel. 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 Hay una cama.